Sí, amigos, antes lo evitabais, pero ahora lo buscais, los juegos más bien, es adictivo al final encontrar esos juegos en los que la basofia te hace vivir cosas increíbles, como movimientos extraños, juegos que no sabes por dónde cogerlos, gráficos a cara de perro y músicas que vienen del mismo infierno. Y si os creíais que habíais visto toda la mierda que existe en los videojuegos, todavía no habéis visto todo, porque hay más, hay mucha más mierda, y es que lo mierda de estar en moda, porque incluso en las noticias se ven noticias como esta. No os perdáis esta segunda entrega de los videojuegos más mierda de la historia. Hola, soy Alex y esto es Antiguo. Como si se trataba de una película policíaca, aquí teníamos Crime Patrol, donde encarnábamos a un policía totalmente verídico, con actorazos de este nivel, en escenas de tremenda acción, que te gustan son las explosiones, los extras sobreactuados y los efectos especiales que fallan, era tu juego, sí. Siempre has querido ser un policía, no te podías perder este Crime Patrol para MS2. Increíble acción. Con el ratón movías la pistola, y el juego te detectaba con la precisión de un gato de escayola. Increíbles imágenes que te sobrecogían de lo realista que era. Y la actriz que hacía de nuestra compañera, con ese uniforme que le estaba a grandes seis tallas, y esa manera de conducir que parecía, parecía Mr. Bean. Y ahí entrabas en unos grandes almacenes, y la mayor parte de las veces no te detectaba la pistola. A ver, te muerto por sobredosis de plomo normal. Podías elegir entre cuatro escenarios, a cada cual mejor. ¿Te dice Mari Carmen que hay un tiroteo? ¿Por qué ese señor saluda? Toma en tu gorro. ¿Por qué yo, si soy cristiano? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Lo mejor de todo es que, como en las películas del equipo A, no te mataban, te retiraban del servicio. Pero claro, con este nivel de actorazos, era imposible no pasárselo bien. Bueno, está bien, sigamos con este juego de lucha. Extraño. En el cual cada personaje llevaba una cosa pegada a la espalda. No sé qué te podía aportar llevar una bicicleta en la espalda. O un osito de peluche. O unas alitas de ángel. Fue un juego que inicialmente salió para arcades, pero después fue aportado a Dreamcast. Lo que más mierda me parece de este juego es precisamente que peguen cosas a tu espalda, o que pongan cosas que no vienen al caso, como por ejemplo unos candados en los tobillos, o un anuncio del Mercadona diciendo que están en oferta en las alitas de pollo. Luego ese armazoste que llevábamos era como una especie de coraza, y si te daban una serie de golpes se rompía y te dejaba a culo descubierto. También eran interesantes los ataques de culetazo y patadón, los cuales se ejecutaba con una risita que daba cierta a Dream. Otra cosa que era muy ridícula eran estas escenas de cuando ganas. Tan vergüencita cena. Y ya para terminar diré que aunque el juego es bastante fácil, el jefe final es tremendamente difícil. Yo lo he intentado como 70 veces. Y no. 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 Otra vez. No. 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 Y para los que pensabais que el juego del Atari de E.T. era malo, pues vamos a ver otras versiones, porque, claro, se habla mucho del Atari, pero ¿y esta mierda? El Spectrum también tuvo sus 5 minutos de gloria. El juego de E.T. de Spectrum era bastante... Aquí baja una navecita. Es curioso. ¿Y cómo no van a ir a buscarte si vas haciendo ese ruido? Normal. Y por ahí venían unos hombres en su furgonetita a buscar. Pues esto, señoras y señores, era un gameplay de un Spectrum de la época. Disfrutarlo, ¿eh? No sé qué había que hacer. Pasamos, por lo tanto, al E.T. de... El Apple II. Apple sí tenía unos ordenadores maravillosos que fueron pocos conocidos, pero ¿qué había que hacer en esto? Nosotros aparecíamos en este maravilloso gráfico y teníamos que escribir lo que queríamos hacer. Si no tenías una guía, ¿cómo te pasabas esto? Y otra cosa es ¿cómo pasabas de un lado a otro? Y otra cosa más es ¿cómo te compras este juego con esta carátula maravillosa? ¿Te apetece comprarlo? Por supuesto que no. Dejémonos de extraterrestres y vayamos a cosas más normales, como, por ejemplo, una lombriz de tierra que salta y tiene piernas y brazos. Además, colecciona canicas, por supuesto. No es solo eso, sino que su ataque es coger con su brazo, su cuerpo y golpear, como si fuera un lápiz. El argumento del juego era bastante bueno. Estábamos aquí con el pollo este y la misión que tenía era le habían robado a su hijo los calzoncillos y la ropa interior. Por supuesto, claro. ¿Cómo no se me habría ocurrido antes para un argumento de un videojuego? Sí, que un pollo encargue a un gusano, que suele ser su comida, por otro lado, que le vaya a buscar a su hijo ropa interior. Los pollos no usan ropa interior. Bajo esta premisa que solo podría darnos alegrías, estaba este juego. Que tú hacías la lombriz de tierra, tenías que ir a buscar los calzoncillos de los pollos. Hasta ahí bien. Pero, ¿dónde está el tema? Que es que era imposible. No veías a los enemigos. La cámara hacía lo que le daba la gana. Era tremendamente difícil el controlar al bicho. Nunca mejor dicho, era una lombriz. Pero regresemos a los recreativos y veamos estos juegos que nos traían las maquinitas donde nos dejábamos esas monedas de cinco duros. Aquí resulta que una plastilina mística del espacio exterior había convergido en un planeta extraño en el cual habían hecho formas de dinosaurios por alguna razón que nadie entiende. Esa era la excusa para enfrentarte a otro muñeco de plastilina, mal dibujado, en una pelea de uno contra uno con unos gráficos y unos movimientos dignos de una película muy antigua. Además, jaleados por estos dos pequeñajos que estaban aquí corriendo de un lado para otro y con unos sonidos que venían de la Ultratune. Imagino que como pasó con el anterior Street Fighter de la película que se basó en el videojuego que se basó en la película del videojuego de la película también digitalizaron estos muñecos y les pareció gracioso. Lo curioso de todo es que si quedabas empatado con el otro muñeco de plastilina al final raptaban a los dos entrenadores y los retaban en singular batalla hasta la muerte. Un videojuego muy violento. Pero volvamos a lo que de verdad nos gustan, los muñequitos, los muñequitos bien hechos. Y como dijimos en otra época, pues efectivamente, les dio a todos por hacer entornos en 3D, fuera como fuera, aunque fueran así de mierda. Encima el cachondo del bicho este no se callaba ni debajo del agua. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué truño es este? ¿Qué montón de basura? ¿Qué basofia? ¿Qué asco bascordo? Y es que el Boaxi original era un videojuego muy entretenido de plataformas en 2D, eso sí. Pero, pero, pero esto, ¿esto qué es? ¿Esto qué, qué? ¿Qué pedazo de trozo de cacho de mierda es? Y ahora toca volver a los juegos de lucha. Hemos visto muchos, pero mi trozo de mierda favorito es Busido Blade. Juego de lucha que no era de lucha, era de espadas. Podías elegir 8 espadas, pero la lucha se reducía a esto. Os dejo un combate entero porque no os vais a cansar. 1, 2 y 3. Muerte. Ya está. Adiós. Es que era así, sin más. Al primer toque, muerte y a otra cosa. Bueno, la otra cosa era las pantallas de carga que eran interminables. Interminables y preciosas. ¿Quién no dijo minimalismo? Menos en más siempre, siempre menos en más. Luego tenía sus pequeños detalles. Si te irían, pues te irían en la cabeza, te ponían una venda o en la pierna o en un brazo. Lo que no estaban bien eran estas animaciones. Dios, por Dios, un amasijo de Bolívar corriendo, madre mía. Lo más gracioso es que Busido es el código del honor de la lucha en Japón. Por lo que si no cumplías las normas de la lucha del Busido, directamente te echaba. Decía, a que te pires, payaso. Y ya no podías jugar más. Empezabas de nuevo. Claro, es muy entendible que tú puedas matar a una persona, pero con cierto código. O sea, matar bien, pero saltarte una norma impuesta por unos señores ancianos, no. O sea, matar bien, pero saltar norma, no. Y además, como el juego era tan rápido, pues te lo podías pasar en 5 minutos. Sus defensores decían que, claro, era el simulador de lucha por excelencia, porque era muy realista. Claro, si te dan un espadazo, te mueres. Sí, pero ¿dónde está la diversión? ¿Dónde está la diversión de un juego que te acabas de comprar con toda tu ilusión y en 5 minutos ya te lo has pasado? ¿Qué haces el resto de la tarde? Arrepentirte del dinero gastado. Y hasta aquí los videojuegos mierdas de hoy. Por favor, darle al like, que me ayudáis mogollón. Y darle a la campanita, suscribiros y hacerme feliz por un día. Adiós.